Hola que tal majonis, bienvenidos al Heroes of the Storm, soy Oli, para los que no me conozcáis todavía Estamos en cañón de Alterac, en una no clasificatoria, baneo yo, he quitado un Ragnaros, el equipo enemigo ha quitado una Amayef Y voy a jugar a Murky si puedo Veamos, Fispick, prepiquea un Carnicero, tenemos un Kringris por ahí y una Cassia, estamos cañón de Alterac Alterac, Murky, debería funcionar bien en este mapa, no lo he probado, hace mucho que no he jugado a Murky No soy un gran experto con él, pero bueno, lo he jugado ya lo suficiente, como veis está a nivel 20, así que Algo podremos hacer, Irel, es el Fispick del equipo enemigo Nuestro Carnicero se transforma en un Leoric, yo fijo a Murky No suele gustar a la gente que pilles un Murky, pero oye, es un personaje que funciona bien según que mapas En mapas grandes suele funcionar bien Leoric Murky de momento, vemos una Tirande Por ahí prepiqueada Toca el turno del equipo enemigo Que se descanta por Gaslow Y por Jaina De momento ya Gaslow Tiene pinta de que va a ser el tío que voy a tener delante Menos Y no, no va a ser divertido Gaslow me puede Bueno, vareo, que podemos quitar Tiene una Irel, Irel, Jaina Gaslow En cañón de Alterac Sí, vamos a quitar Stukov Les quitamos, no tienes killer todavía Tanque, es posible que vayan con Irel o O con doble tanque Pero seguro necesitarán un support O casi seguro Alex, Trasa, Lucio, Regan, no sabe qué support elegir Artanis, Cassia Son nuestros últimos componentes Tirande Tirande no es un support, eh, amiga Ellos banean a Chromie Nos toca Fijar Bueno Artanis, Leoric A pesar de que no tengamos ningún main tank Puede estar bien Sobre todo porque ellos ya tienen un especialista Al que voy a tener Ocupado Espero Además, Leoric tiene sustain Artanis tiene escudos Lo malo es esa Tirande Que, bueno Que no aportará sustain Necesitaremos algo de sustain Nos quedaremos corto en Si fija Tirande Es casi mejor que vayamos sin support Porque ahora un support Implicaría Que nos faltará daño Así que Nos quedamos cortos en curación Y yo que sé Ellos ya se apañarán Yo voy a estar en la línea Pucheando todo lo que puede Ganando experiencia para el A-Game Está Tirande No sé yo, eh ¡Una Zagara! A lo mejor tengo una Zagara delante Pues Malas elecciones O Gaslo o Zagara Voy a tener Preciba Zagara O no sé No sé No sé La verdad Voy a sufrir en línea Pero lo importante es Sacar experiencia E intentar Mantener a gente A uno de esos Equipo lejos del objetivo Para que esté en 4 contra 4 Ucer es su Support Y casi a fija Así que vamos Sin support Con un híbrido Tirande Curioso Pues bueno Vamos con Murky De primer talento Normalmente Escojo Asunto escamoso Pero en este mapa Que solo hay unos Mercenarios Aliados Y unos enemigos Están además muy protegidos Voy a optar por Ojo de Pez Para tener un poco de visión Y velocidad de movimiento Cuando muera No me van a servir Las cargas de soborno Es tontería Y tampoco sé muy bien Que hago en el centro Yo tengo que ir a línea directo En el centro no pinto nada Vamos para abajo Por ejemplo Vamos a mirar Los talentos iniciales De la gente ¿Qué es eso que lleva Gaslow? Ah, vale La reutilización Bueno A ver Aquí nos encontramos En línea Plantamos el huevo Huevo ¡Ay! Mi huevo Porque Siempre pasa lo mismo Con los castellos En este juego Les corto un perín antes La montura también Me hace eso a veces Zagar ahí hasta arriba Medio tienen Vale También a Gaslow Así que de momento No lo perdemos experiencia Vale No quiere venir por aquí Por aquí no Vaya por donde No me ha salido para nada Ese pez Como no tengo que Pillar cargas de mercenarios En los peces Los puedo tirar Pues como quiera Vamos a ver si puedo Mantener un poco La línea contra este Gaslow Es peligroso sobre todo El tema de los Muy bien Me comí el láser El tema de los láseres Es peligroso Voy a intentar bavearlo Y hacerle daño Cuando le pega el pez ¡Ay! 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 Vale, vale Era broma Las torres además me crujen Es una línea de aguantar Sobre todo al principio ¿Eh? Murky al principio Es, es, es Lo menos efectivo del universo Sobre todo contra gente Que te puede romper el pez Rápido Y que te puede pegar de lejos Como este bicho ¡Ay! 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 De todas formas Morirse alguna vez No es malo No pasa nada Murky Está hecho para morirse Se ve el láser ¡Ay! 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 Me he precipitado con la E ¡Ay! 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 Vale, perfecto Sí, sí, sí El movimiento de Murky La he despistado Estaban persiguiendo a Irel Se escapa a un toque de vida Voy a poner A ver si puedo romper No, es que me quitan mucho Entre las torres No, no, no Merece la pena Limpiarlas así Desde luego Han bajado Leori Y Artanis Quizás se lo cargan, eh Quizás se lo cargan Aunque no hay nadie en el centro Debería estar en el centro Y encima Artanis se muere ¿Qué estáis haciendo, amigos? Dejad mi línea tranquila Por favor, tiros Tiros, que aquí lo que prima Es la experiencia ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! Nos cogemos el láser Ve por ahí, anda Hay que intentar ganar experiencia Eso es importante Porque si nos quedamos atrás En experiencia con un Murky Y con el equipo que tenemos Que no llevamos support Vamos a sufrir Infinito Voy a esperar el seto Para que no me den láser Básicamente Y para babearle cuando venga Tira el láser, hombre Oye Vale, gracias Tiene que haberle la línea No le da tiempo A romper el pez, creo Y a pegar un poquito Aquí a nuestro amigo Todo lo que pueda ir pegándole Es positivo Porque a la larga Se quedará sin maná Se quedará sin vida Y podré pusharle Limpiemos la torre Ya que él está tocado No tiene maná Y que no pille la chatarra Talento de nivel 4 Ahora de las babas La misión de las babas Para que ir ganando cargas Que haga más daño Parece que quiere tirar un back Voy a limpiar rápido Rápido, rápido Ah, me ha visto limpiar rápido Y no ha tirado back Un lásercico No me des con el lásercico Si me das a mí Que no des No, a los minos Vale Viene Irel ¿Qué? ¿Qué viene Irel? ¿Pero qué hacéis aquí? Si tenéis el objetivo arriba ¿Qué hacen 2 aquí abajo? Ahí voy a irse Si no puedes cackear No Llega por aquí también Uncer 3 abajo con el objetivo arriba Curioso Si consigues hacer esto Con murky Y llamar la atención De varios Es worth it Da igual que te maten Merece la pena 3 tíos para matar a un murky En la punta opuesta Del mapa Respecto al objetivo Una cosa Curiosa Voy a limpiar la línea Y seguiré pusheando Para llamar la atención Espero que uno se quede conmigo Si no es así Pues ganaré toda la experiencia que pueda Seguramente ellos sacaran el objetivo De momento Como había 3 abajo Llegan tarde al objetivo Nuestro campamento Está pusheando por el centro Y mi equipo está presionando Yo voy a meter algo También aquí de presión A ver si consigo que Gaslow Venga ¿Dónde está Gaslow? Dime que vas a venir aquí Gaslow Por favor No vayas al objetivo Lo han capturado Va contra atrás Perfecto Gaslow viene Se ha pasado un 4 contra 4 Y lo tienen De momento pillado Ahí no me curo con la burbuja Todavía estoy muertísimo Ay Bueno No pasa nada Haremos bajado un poco la vida Como cada vida de Murky Es un cuarto de la vida Del resto Si le bajas un cuarto de la vida Es algo Equitativo Más o menos Y después acabas matándolo Claro Nada Con tenerlo aquí Y ocupado No me des con el láser Que pesado con el láser Déjame ya Con los láser Ha matado a Leoric Arriba Uy me había morido otra vez Oye Que squishy es Murky Pero paciencia No pasa nada Aunque me haya muerto 3 veces No llegamos ni a un kill Y la experiencia Está a la par Se ha quedado 0,7 segundos El objetivo Y ha matado a Tirande No me fastidiéis Que lo teníais hecho Vamos a seguir Presionando aquí a Gaslow Esto no ha salido caro El asercito en el huevo Casi ha matado a Ucer Eso está bien Pompa La mejora de la pompa De la velocidad de la pompa A nivel 7 Esto me dará Pues la capacidad De ser más escurizo Todavía A ver si puedo romper Estas torres Creo que como 7 segundos Casi está limpiando arriba Espero que no pierda Gaslow No tal vez ha sido No Se ha quedado aquí Limpiamos la línea Estarás ahí Castiando el láser En las sombras ¿No? Ah Sabía Bueno Pues a recuperarnos Mientras el Ay, ay, ay Vale Perfecto Le he metido una carga Y no me he comido la explosión Me están metiendo presión En nuestro objetivo Leoric está arriba Perdemos a Artan Y nos castea el objetivo Mal asunto Mal asunto Estamos en igualdad de nivel Todavía Ven aquí, bicho Ven aquí Que quiero cargas de babas Uy, no voy a poder Por suerte esquivo al láser No me muero Y ese come El pez globo Vale Leoric casteando Leoric Sneaky, sneaky Por la espalda Casteado Y se lleva el objetivo Sí señor Leoric Bien hecho Vale Este gaslobo Está muy tocado No me ha dado tiempo A tirar QE En este caso Podría haber matado Se ha quedado a 0 Y se nos muere Leoric otra vez Bueno Yo tengo aquí a gaslobo Que habrá tirado back Así que podré Pushear tranquilamente Espero Espero Que saquemos Las torres como duelen Bastante rendimiento De este objetivo Kirill está rodeada La matan Perfecto Vamos Vamos Que ahora sí que tengo que pegar Soy un murky super poderoso Con velocidad de movimiento Y daño Uy, me tengo que colocar mejor Para dar con las babas a varios El huevo Creo que da todas las estructuras No No ha dado la torre de arriba Lo he tirado mal Pero Tiramos ya Tiro ya una torre Vale En medio Matan encima Una Jaina Y están 3 contra 1 Gaslobo ahí Defender al centro Me deja pushear tranquilamente Casi Está persiguiendo Creo que como mínimo Vamos a tirar 2 fuertes aquí El centro cae seguro Y este Diría que también Talento de nivel 10 Voy a pillar marcha De los murlos Más que nada Porque voy a estar solo Y el octo agarre Y estar solo Tampoco merece mucho la pena Y así con la marcha Podré pushear mejor Vamos a colocarnos Ahí justo en el aura Para dar a los bichos Y a las dos estructuras Un fuerte en menos Sagara A pesar de haber limpiado Sigue arriba Le sacamos ya un nivel Y medio Así que Marcha de murlos Y a tirar más estructuras Vamos En menos una torre Un par de torres aquí Antes de que vengan Matan a Irelia en el centro En igualdad de numérica Está bastante bien Creo que estaban en igualdad Au Ya viene Gaslobo A ver si puedo tirar esta torre No creo que vaya a poder Ay Déjame Gaslobo Gaslo déjame Vale Pues retirada táctica Me voy a quedar cerca En la línea Para seguir metiendo persión Tenemos 4 arriba Así que que yo meta persión Aquí tenga 2 es bueno 4 arriba persiguiendo a Sagara Voy a salir Para que me vean Estoy aquí Os voy a seguir metiendo presión Vale Gaslobo sigue Sigue metiéndome en las ercicos Venga Babillas Babillas Quiero cargas No le he metido casi No Solo llevo 5 cargas Uff Y me he comido el laser Y no me ha matado de milagro Dudo mucho que Haga la misión Esta partida Están haciendo un boss Están haciendo un pequeño boss Yo tengo a Gaslobo Han matado a Sagara Están en superioridad Voy a ir a limpiar el centro Tampoco pinto mucho ahí abajo Ganemos más experiencia Sacan el campamento del centro Si que tarda en matar el boss Ahí está Un pequeño boss por arriba Y espero poder limpiar este campamento No Me viene a Sagara Y Gaslo Esto no va a ser bueno No sé si ir a limpiar abajo Ayúdate en medio O vais a acompañar al boss Bueno Lo limpiaré yo como pueda Ucer está en base Curioso Sale el objetivo En la parte de abajo Y yo no voy a poder defender esto Ni de coña Pero ni de coña Llega tirande Con ese boss Supongo que tirarán arriba De su orcito Aunque nos tiran aquí las torres Dudo que nos tiren el fuerte Voy a pillar la fuentecica A ver si puedo ganar un par de cargas Ay, ay, ay Con Irel Que es la que está delante Que va Es que no me dejan Me voy a morir aquí Pero bueno Meto un poco de daño Sí, muero Jou Bueno Hemos matado los Ha matado tirande A Sagara También se ha muerto Y hemos matado a los mercenarios Así que Ni tan mal Burbuja Rejuvenecedora A nivel 13 Al fin me voy a poder curar Con la E Es positivo Vamos a limpiar aquí Todos los minios que podamos Seguir sacando a nivel Casi es Casi nivel 14 Por arriba Han matado Casi han matado a Gaslow Guay Y voy a seguir metiendo presión A ver si les despisto del objetivo Con este objetivo Si lo conseguimos Ya nos aseguraremos Como mínimo Llegar a nivel 20 Y a nivel 20 Smurky gana bastante A ver si Puedo hacer uno contra uno Contra esta Al menos ganar un par de cargas No Viene Irel Yo aún así Yo aún así voy a intentar ganar cargas Con Ay Mejor vámonos Salgar además Viene por arriba El objetivo está muy cerca Entretengamos a Irel Y a ver si me da unas cargas Que Irel Es buena para meter cargas De babillas Babilla para ti Mientras limpio línea Ay Babilla para ti Voy a curarme un poco Más babillas Qué maja Irel Que me da todas las cargas Uy Me ha dado por suerte Otra babilla Y Nada Estar por aquí metiendo babillas Cada vez que las tenga Otra babilla Vamos Uy Aquí voy a morir Aún no Pero Corazoncito No, 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 no Uy Estoy muy tocado Babilla Ay Al final la mato y todo Si se queda No, 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 no Bueno Me ha dado con el salto Tampoco Ha estado bien Hemos sacado unas cargas Hemos despistado a Irel Desgraciadamente arriba No han ido bien Han matado a Artanis Hemos conseguido Tirando ha matado a Uther Voy a tirar la La marcha Para ver si lo zoneo Creo que la he tirado Desde demasiado lejos A ver si puedo castear esto Que no lo pillen Ay Ay No voy a poder No voy a poder Me está dando la torre Me está dando Zagara Vale Zagara se muere Quedan 6 segundos Dios Me muero Ah Dejadme Hay que castear eso Al menos Interrumpirlo 0,2 segundos Me he llegado Y encima me muero con las torres Bueno No creo que les sirva para mucho Están bastante pusheados Encima A lo mejor pierden hasta el centro Se los muere Leoric Y Tirande Yo voy a defender abajo Y en medio Están muy pusheados De hecho Pierden Pierden La fortaleza La pierden Vamos a esa fortaleza Sí Perfecto Catapultas por el centro Acumulación tóxica Para que los ataques Básicos sucesivos Les metan también babillas Centrémonos en hacerle daño Al lobito El centro supongo Que más o menos Se defiende solo Con las catapultas ¿Por qué vienes aquí? Casias No vengas aquí Yo esto lo defiendo solo Deberías haber apoyado ¿Quién está solo en el centro? Está Artanis solo en el centro Ese Artanis Va a morir No, Casia Mal hecho Sé que no quieres O sea Estabais en inferioridad Porque estaba muerta Tirande Y Leori Pero yo que sé Esto no era necesario Limpio El bot Voy a apoyar el centro Artanis acaba muriendo Ha ganado bastante tiempo Pero ha acabado muriendo Esta zagara La ha pillado bien A ver si la Uy O sea Puedo rematar No voy a llegar Vale La remata Tirande Con el ulti Por ahí En medio De Casia Babillas sucesivas Para nuestro amigo Ucer Se muere Voy a limpiar Esta gente Solo persigue Hay que limpiar esto Para que no nos tire Arriba ha limpiado Leorix O Nos queda en el centro Y lo hemos defendido Más que bien El hecho de tener Las niñas pusheadas Es muy importante A la hora de defender Muy mucho Ahí Por aquí Un tumor Pero Me he empanado Un poquito Así que Ahora ya De perdidos al río A ver si puedo Pillar a estos Vale Hemos forzado Un ulti Lo limpiaré Y Ahí Que dolor el rayo Si me ralentiza Ahora Uff What the fuck Pues nada Me voy abajo otra vez Uff No Espera Que me he tirado una caja A ver si podemos matar Aquí a base de babillas Y autoataques No Estamos muy cerca Me voy a morir Me voy a morir Por haber tirado la baba Para no Ser huomo con veado Bueno No pasa nada Aparezco abajo Limpio Le sacamos un nivel Y medio Todavía Se muere Leoric Eso ya no es tan bueno Pero con esta experiencia Es más con kill Diría yo Así que compensamos Por el centro Parece estar pusheando Artanis Se ha hecho el campamento Mientras Bueno no pueden pushear mucho Por el centro Porque hay catapultas Uff Ven aquí Cargas de babillas Cargas de babillas Vamos Si Más babillas Uy Vienen tres Porque venís Tres a por un pobre murky Más babillas para ti Más babillas Mira que llevo 17 Claro me muero Y No me he muerto De milagro Eh Tiene aquí Pues yo no quiero que tenga esto Me voy a morir aquí Pero Después tendré que limpiar Que no se ha roto El nidus Por arriba Estaban los cuatro juntos Están en superioridad Y consiguen matar a Gaslow Es lo bueno de atraer Atención de De varios Con murky Si vienen tres Pues en otro sitio hay dos Y mira Cuatro contra dos Nos han matado los dos Que también Han sido poco pecabidos Pero bueno Eso es ya su problema Limpiemos Y sigamos metiendo Persión Se supone que están Cuatro contra tres Deberían poder sacar el objetivo Voy a limpiar El nidus Para que desagaran No nos de por saco Fuera de aquí nidus Y seguiré para abajo Eh Está Tenéis ahí A Uzer Amigos Sigamos pusheando Ellos les han robado El campamento Además Nivel 19 Y un tercio Y Marcha de murlos Aquí tiro como mínimo Las dos Torres Me ha dado la fortaleza Casi 20 Al 20 ya sabéis Tengo El super murky Y se hace el super grande A ver si puedo tirar algo más No creo Haré el daño que pueda Casi 20 Vamos Un par de minions más Y somos 20 28 segundos Cuenta atrás 27 Estamos capturando el objetivo Mientras flora arriba Tiene a Uzer muerto Así que está cuatro contra cuatro Y encima tengo dos aquí Así que ese objetivo de arriba Es nuestro Casi seguro Nivel 20 Unas babillas para Zagara A ver si Debería haber pillado El talento Bueno mejor no Porque me moría Si saco rápido Cajuna Matata Y somos un super murky Vale Este objetivo será nuestro Encima Matan Por arriba A Irel Y a Gaslow Es lo que tiene Dos al bot A por murky Gente en general Se organiza mal Para defender un murky Como mucho Tienes que dejar a uno Y en realidad Ni eso Cunde Pero No la puedo pillar Si no la pillo con el veneno Esta me ralentiza Y me mata Tengo que pillarla con el veneno A ver si Puedo jugársela con el seto Un poco A ver Veneno Si la pillé Muy bien No No he esperado que me mataste Tenía algo de vida Podría haber tirado la burbuja Que mal Nueve segundos Que me como ahora Bueno en realidad Poco más Sería que quedan solo Cinco Y han sacado el objetivo Voy a pusear por abajo Mientras ellos tiran arriba Supongo que tiran Están en el centro varios Pero deberíamos Deberían centrarse En tirar la fortaleza de arriba Y ya con las tres fortalezas Muertas Y nosotros Sin haber perdido Una sola estructura Muy difícilmente Se nos escapará esta partida Tirando Tiene ahí Ah Se nos escapa Yo llego Yo llego Me voy a vengar por la muerte Antes ven aquí Vamos hasta la muerte Hombre Vale Jaina muerta Artanis también se ha muerto Pero ellos han perdido A Zagar además Esa fortaleza Debería caer La de arriba también Y yo diría que es GG Están luchando por el centro Pero me voy a centrar Bueno no Vamos a parar este Gaslow Vamos a parar este Gaslow Ven aquí Babillas por las de antes En la línea Esa caja Esa caja Muy mal Ahí, ahí, ahí Bueno Me como el stun Pero ese Gaslow muere Tienen tres vivos Cero fortalezas Y nos queda Un jinete vivo Bueno Su voz está casi muerto Marcha de muslos Por aquí Y directamente al boss Y GG Esta gana se muere además Bueno No funciona tan mal Murk en este mapa Al menos Mi equipo se ha comportado Los cuatro contra cuatro Más o menos Ha estado bien Y si es así La cosa suele salir bien A ver las estadísticas Bueno He sacado mucha experiencia No he hecho mucho daño Aunque he hecho Más o menos El mismo daño Que Artanis y Cleoric Os pongo los talentos Por si os interesan Los míos son los de cualquier Comprens De esta partida Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle al like Suscribiros Y compartir en vuestras redes sociales Mis redes sociales Están en la cabecera del canal Y decidme ¿Qué os parece Murky? ¿Lo usaríais? ¿Veis que es viable en competitivo? Yo En competitivo a mí No me lo parece Pero con otra build quizá ¿Os gusta más el octo agarre? Comentadme cosas acerca de Murky Dejadlo aquí abajo Y nos vemos pronto Que tengáis un buen día Tarde noche ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!